Y me preguntan por qué me quedé sin amigos Vanessa Ay, no me cuentes tu vida Ya basta con la mía Llamé a la policía Y me dijo loquita Y no sé el por qué nadie me quiere Todos me tienen miedo Y por qué nadie me entiende Yeah Uh, uh, me dijiste bu, bu Me pegaste un susto Le tengo miedo al cuco Y te apareces por mi rum, rum Se cortó la luz Entonces me acurrucu Yeah Y me dijiste bu, bu A mí me pegaste un susto Cuando me dijiste bu, bu Me infartaste de un susto Yeah Peleo como en Kung Fu Te enseño un par de trucos En la cabeza me dan puntadas Me estás haciendo bu, du, du De aquí me quiero ir, ir Y siempre vas tras de mí, mí Que me meo del miedo Creo que te vi Yo solo quiero que seamos amigos Por más que empieces a correr Te aparezco en el sitio Ríndete, no juegues conmigo Que traigo un cinto por si Te retobas conmigo Yo jamás podré creerte Bien Rum, rum No enciende este rum, rum Y no tengo pal bus, bus Al tomarte una foto No se te ve ni con Zoom, Zoom Le cuento a todo el mundo Y dicen que estoy cu, cu Yeah Y me dijiste bu, bu Y me pegué un pum, pum Cuando me dijiste bu, bu Me infartaste de un susto Yeah Yo no quiero que seamos amigos Mejor empieza a correr O si no te haces, si no ríndete No juegues conmigo Uy, mejor salgo a correr Porque huele a peligro No sé por qué no me quieres Todos me tienen miedo Y por qué nadie me entiende Yeah Uh, uh Me dijiste bu, bu Me pegaste un susto Le tengo miedo al cuco Y te apareces por mi rum, rum Se cortó la luz Entonces me acurruco Yeah Y me dijiste bu, bu A mí me pegaste un susto Cuando me dijiste bu, bu Me partaste de un susto Yeah Suscribite Bu, bu Me dijo ese cuco Chau Hola 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 Gracias por ver el video.